jajajajaja jajajajajajajajajajaja Hola mis chismocitos Como estan? Bienvenidos a un nuevo video Drama en la comunidad de la Belleza y ¡OMOY GOD! De nuevo Jeff Fork son estrella Una vez mas por esta casa chismocera Y es que últimamente El es el unico que está causando drama Porque de ahi en mas la comunidad de la belleza anda tranquila yo no sé cómo les he podido traer videos todos los días ustedes de drama si en realidad la comunidad de la belleza anda tranquila y creo que si siguen las cosas así la próxima semana van a tener menos videos pero bueno, ¿qué está pasando ahora? Jefferson Estrella estuvo en una entrevista en un podcast y en este podcast le estuvieron preguntando sobre James Charles sí señor y él dijo una que otra cosita bastante interesante y con las declaraciones que dio en esta supuesta entrevista creo que ahora sí está más que comprobado perdón más que comprobado de que él no se lleva ya contativo ustedes saben que ya se había venido dando esos rumores yo les traje algunos videos al respecto y todo esto que después del drama de Don 2.0 el cual yo también lo estuve al día de todo ese drama de Don algo había pasado con esa amistad hasta el momento ninguno de los dos habían dicho nada pero ahora Jefferson Estrella habló y de paso lanzó un poquito de ti sobre lo de James Charles sobre el drama de Don 2.0 hay muchos motivos que están diciendo ¿por qué Jefferson Estrella habló de esto ahora? pero eso voy a decírselos al final al momento antes de irnos a todita todita la información no te olvides que al momento tenemos un pequeño gran sorteo en el canal con tres ganadores este sorteo es totalmente internacional donde quiera que tú estés puedes participar que si resulta ser uno de los ganadores te va a llegar el premio el sorteo cierra la próxima semana el 8 de mayo así que por aquí arriba te dejo el link o si no abajito en la caja de descripción y ahora sí dicho todo esto vámonos a ver a qué fue lo que nos dijo Jefferson Estrella sobre el drama de Don 2.0 vámonos para allá ok muchos recordarán el drama de Don 2.0 donde Tati hizo un video de Vice Sister declarando que James Charles era una persona no muy no muy deseable ese video estaba prácticamente acabando con la carrera de James pero quien le dio la estocada final fue Jeffrey Starr cuando lanzó dos tweets y llamaba a James Charles un depredador y peligro para la sociedad después de esos tweets de Jeffrey Starr ese conteo de suscriptores de James Charles empezó a caer y el conteo de suscriptores de Tati empezó a subir yo los tuve al día de todo todo ese drama de Don 2.0 y creo que el último video que les traje de el caso fue cuando Jeffrey Starr dijo no haré esto de nuevo con un video bastante bastante digamos que conmevedor y que terminó de cerrar este drama pero después de eso habían muchas especulaciones sobre la amistad de Jefferson estrella con Tati Westbrook como a la vez había muchas especulaciones de el por qué Jeffrey Starr había tuiteado esas cosas ustedes saben que en los últimos días se ha venido relacionando mucho a Jeffrey Starr con David Marity porque Jeffrey Starr supuestamente años atrás había tuiteado que él había sido testigo de muchas cosas de David Marity y ahora cambió la narrativa incluso yo hace algunos días les traje un video sobre la entrevista que Jeffrey Starr le dio a un reconocido periodista y pues ustedes yo ya les traje ese video y pasen al canal para que sepan de los que estoy hablando ahora poco también estuvo dando una entrevista en un podcast que se llama el basement de mi mamá Mons Baseman y el entrevistador le preguntó sobre el drama de un 2.0 durante este episodio habló sobre la enemistad con James que pues comenzó el año pasado justo en el drama de un 2.0 y le hicieron justamente la pregunta si acaso lo que pasó con David Marity es lo mismo que pasó con James en la actualidad a lo que Jeffrey Starr dice escucha hace una pausa dice es una pregunta muy complicada dijo Jeffrey Starr estoy 100% cómodo con tu pregunta va a molestar a mucha gente pero la verdad es que alguien y en este momento legalmente no puedo decir quién es pero alguien nos dijo algunas cosas y confiamos en la opinión de esa persona y luego otra dijo algunas cosas más que eran amigos de este hombre y realmente nos convenció de que era un depredador explicó Jeffrey Starr dice al final del día no voy a sacar a la víctima de James a relucir si es real porque no sé si es o fue real de ahí también continuó diciendo que él no arruinó la carrera de James porque muchos lo culparon a él y bueno él no le arruinó la carrera pero sí le dio una patadita a la persona que le estaba tratando de arruinar la carrera eso está más que claro dice no Katy lo hizo y subió un vídeo de 40 minutos sobre él y nunca debió haber subido esto pero lo hizo dice y por alguna razón James piensa que Shane Dawson y yo tratamos de arruinar su vida y orquestamos todo como si nos importara ¿crees que nos importa arrastrar o arruinar a alguien? ¿por qué? somos nuestras propias superestrellas somos nuestro propio carril estamos haciendo lo nuestro juntos y hemos hecho tanta magia porque querríamos derribar a alguien también acotó algo sobre la relación de amistad que tiene con Tati Westbrook y dijo ¿somos enemigos? no pero no somos amigos dice creo que Tati recibió un gran golpe no sé si está en rojo pero es una vibra diferente y pues ya con eso da a conocer que en realidad la amistad con Tati se acabó la amistad con Tati ya no vas más y ¿quién es esa persona que le dijo esas cosas de Jen Sharp pues yo creo que pues dos y dos son cuatro y esa fue Tati Westbrook y como él dice hay una vibra diferente entre ellos después de eso ok acabaron de ver toditita toditita la información y que les digo entonces en pocas palabras quiere decir que quien le llenó la cabeza de todas estas cosas fue Tati que le dijo algo y él se lo creyó ahora yo digo aquí yo soy tan fan de Jeffree Star pero últimamente no puedo estarle dando la razón últimamente I'm sorry for excuse me él no es un niño para dejarse manipular él no es un niño para lanzar a dejar tan fuertes declaraciones como lo hizo en su momento simplemente porque alguien me dijo parece que estoy hablando de Lisbeth Rodríguez digo yo ok esto está bien feo y me siento un poco y justamente ayer estaba hablando con un consentido al respecto que me siento estúpida de haber creído en Tati fíjense ¿por qué? porque Tati con su carita de niña buena nos creímos al menos yo me creí yo sé que muchos de ustedes tal vez no fue su caso nos creímos esa narrativa y nos creímos todo eso y parece que ella se dejó llevar del coraje de ver a su a su a su niñito promocionar las gomitas y por eso salió a hablar toda esta sarta de mentiras entonces me da coraje por Tati porque es lo que muchos de ustedes habían dicho una arpía una víbora que de resentimiento salió e hizo todas estas acusaciones en contra de James que casi bueno casi que termina con la carrera de James y aparte no solo eso que desde ahí James no lo bajan de depredador ustedes van a sus redes sociales y de cuando en vez y de vez en cuando le están sacando a reducir esto y es bastante triste aunque yo sé que James antes de eso también vivía atado en drama y cosas así en cuanto a Jeffree Star no era un niño el año pasado para salir a decir las cosas que dijo porque alguien le dijo o sea yo creo que él está lo suficientemente grandecito el año pasado y ahora también para para no hablar lo que no ha visto o sea es lo mismo que pasó hace años con David Vanity que él salió y habló y lo mismo lo repitió con James Charles y cosas así entonces es muy es muy como decepcionante ver ver que ese Jeffree tan tan este tan como les digo tan transparente se dejó llevar por el berrinche de una de sus mejores amigos bueno por algo ya no son amigos como él dice si me pregunta que somos los mejores amigos pues no ya no lo son porque él se dejó llevar de esa narrativa ahora ¿por qué volver a hablar del tema ahora? ¿por qué volver a sacar a colación lo de El Dramagedón 2.0 están diciendo que lo están haciendo para que ya dejen hablar de David Vanity porque ustedes saben esto de David Vanity está trayendo bastante cola que le pisen están acabando pocas palabras a Jeffree Star en las redes sociales y cosas así entonces por eso como que quiere desviar la atención y para que ahora hable de El Dramagedón 2.0 puede ser que sí o puede ser que simplemente el entrevistador le quiso decir lo que tú dices que no viste a David Vanity y que tú cambiaste desde ese tiempo hasta ahora pero hace menos de un año ya un año creo viniste y hablaste casi igual de Jane Shaw entonces no has cambiado mucho desde hace muchos años atrás hasta ahora aunque aunque yo sé que lo del Dramagedón 2.0 cuando Jeffree Star subió este video que está aquí él dijo claramente que ya no iba a caer en estos errores que ya no iba ya no iba a caer en estos errores ya no eso fue lo que dijo él pero no sé esto es bastante o sea a mí siento que esto para mí siento que es un poquito decepcionante todo esto de Jeffree Star y Estrella porque él el año pasado sabía el peso de sus palabras cuando Tati salió a hablar en ese video que By Sister ella tenía cierto peso en su palabra pero creo que el que terminó de rematar la narrativa de Tati fueron esos tweets de Jeffree Star eso fue recuerdo muy bien porque yo lo estuve al día de todo ese drama que yo me acuerdo cuando vi los tweets de Jeffree Star dijo lo acabó porque él tenía bastante él sabía el peso que tenían sus palabras en ese instante y el haber hecho estas acusaciones de la forma en que las hizo sin pruebas sin pruebas diciendo que sí tenía pruebas porque es más o menos lo que dio a entender es bastante absurdo y eso no sé yo sé que Jeffree siempre dice que no lo juzguen a él por su pasado pero es que es muy difícil cuando cosas así siguen saliendo y yo creo que Jeffree Star no termina de madurar es lo que pienso y es bastante triste ok en fin eso es lo que yo opino vamos a ver qué opinan ustedes al respecto al final del día pues creo que quedó más que claro la teoría que en su momento dijo Dallas Dallas Review recuerdo muy tanto mucho 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 ese video que pues ella no era tan inocente como se la pensaba y simplemente manipuló toda esta situación me siento estúpida me siento estúpida en fin vamos a ver qué opinan ustedes al respecto como siempre vamos a conversar aquí abajito por lo pronto eso ha sido todo por el video del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coma y si te gusta el maquillaje que doy cargando al momento lo subí hace algunas horitas en el canal que es la reseña de Sugary Cosmetics en su última colección de Ice Cream de Ice Cream colección o algo así pero bueno yo ya le subí este video hace algunas horitas si lo quieres ver aquí arriba te dejo el link o si no abajito en la cajita de descripción pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube denuncie cada vez que tenemos de nuevo y de esto de esto de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro video bye mi chismosito